¡Tíos! Muy buenas a todos, soy Sori. Estamos en el segundo vídeo de la recopilación, pues esta lista, ¿no? En la cual explico un poco, aprende mis errores y tal, ¿vale? Para que, pues eso, para que te cueste menos crecer. Hoy vamos a hablar de las recompensas, el XP y todas esas cosas, ¿vale? Os lo vengo a decir porque hay gente que se pega una viciada de 8 horas y no abre el juego en 2 días, ¿vale? Y eso está mal, o sea, hay que buscar la forma de funcionamiento del juego para que eso no te ocurra. Entonces, en este vídeo os lo voy a resumir, es muy fácil. Lo que yo hago todos los días es, me despierto y lo que hago es me voy a la tienda y abro la cajita de ofertas diarias, ¿vale? Esto se renueva cada pocas horas, entonces, si tú te pasas durmiendo, vamos a poner 10 horas, pierdes una caja, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es ser constante, entrar a oferta diaria y coger esto de aquí, ¿vale? Siempre. Luego tienes estas ofertitas, que también están muy bien y que se renuevan una vez al día. Normalmente es, pues, después de las 12, ¿correcto? Cuando empiezas tu jornada de, pues, liquidar absolutamente todos los enemigos que te encuentras en batalla, lo que sueles hacer es apretar a luchar y aquí te ves unos números, ¿vale? Tienes cajas de plata y cajas de oro. En torneo solo son cajas de oro y en balizas, en partida rápida, son también de plata. Esto se va acumulando en estos dos cofres que tenemos abajo, ¿vale? Y te dan, pues, todo lo que veis. Estos recursos, probabilidad de pinturas, a monedas, entradas, planos, créditos, tal y cual. Y luego, pues, lo mismo para las de oro, pero, pues, con más cantidad, ¿vale? Te suelen salir mejores premios, además, y está muy bien. Este es el primer truco que yo llevo sin aplicarlo mucho tiempo y es que cuando se te acaban, ¿vale? Estos cofres diarios que tienes aquí acumulados, se acumula hasta 600. Lo que puedes hacer es seguir consiguiendo. Le clicas aquí, ¿vale? En límites de punto de combate y le das eliminar límite. Lo que hace es que directamente se te pasa otra vez a 600, ¿vale? No lo cliques si no está cero. Si está 120, estás perdiendo 120 puntos. Así que no te vale la pena. Esto lo puedes hacer tantas veces, como quieras, mientras tengas impulsor de puntos de combate, que esto se consigue en los eventos, ¿vale? Como veis, donde pone el 30, te salen 1000 puntos de combate. Eso se te va sumando a esta opción. Me saldría 4000, ¿vale? En el caso de que lo pudiese volver a conseguir. Y si no, te puedes simplemente esperar y los puntos de combate se van regenerando cada poco tiempo. En la tienda hay una opción que pone Premium aquí. Impulsores, activado y activado. Esto está así por defecto. O sea, cada vez que tú juegues, cuando tengas 600 puntos aquí, o bueno, cuando tengas menos o más, por lo menos 120 tienes que tener, y ganas una batalla, aquí te van a aparecer el doble, 240, ¿vale? 240 te abre dos cajas. Entonces, en 600, pues a lo mejor estás consiguiendo unas 8 o así, que son bastantes planos al final, ¿no? Con esta simple opción. Una vez has terminado la batalla, te van a dar recompensas, ¿vale? Esas recompensas suelen ser del apartado diario y semanal. Esto se actualiza una vez al día, a partir de las 12 de la noche, tienes unas recompensas nuevas. Si eres un viciado y juegas después de las 12, pues las vas a conseguir y no las tendrás durante el día. Pero esto es lo que suele salir, ¿no? Esto es lo más básico. Gana una batalla, juega dos batallas, gana experiencia, consigue 120 planos, gana medallas de oro, esto y lo otro, ¿no? Entonces, jugando medianamente bien, estas tareas las consigues en 0 coma. Cuando las tienes todas, se te activa esto que pone aquí reclamado, que es otro cofre de oro, ¿vale? En semanal, por otra parte, te sale otro tipo de premio. Te salen a monedas, en este caso son 200. Estas semanales cuestan de conseguir, te diría que de 4 a 5 días, más o menos, ¿vale? Siempre se te va a quedar esta última, como completa 30 objetivos diarios. Por lo tanto, tienes que esperarte al día siguiente para tener más, porque solo te dan 7 por día, ¿vale? Hay algunos premios que te dan, como por ejemplo, veis esta R, llaves de la fortuna. Ahora os voy a explicar entonces las monedas, ¿vale? Tenemos desde la derecha del todo las A-Coins, que esto es como el oro. Luego tenemos la plata o créditos, aquí lo llaman créditos. Luego tenemos los tickets, estos tickets son para jugar torneo. Yo te diría que para conseguir puestos altos vas a tener que ir gastando, por ejemplo, darle a obtener ya y comprar de 20 en 20, que es lo más normal. Luego tenemos la R, las llaves de la fortuna, que nosotros lo llamamos doritos, ¿vale? Estas llaves lo que hacen es abrir este apartado de aquí a la derecha, que es el doritito este, y te dan diferentes premios. En este caso suelen ser, pues, skins y plata. En la caja de 5, normalmente, te suelen tocar recompensas de créditos, ¿vale? Y yo te lo recomiendo porque es la moneda, diría, más importante del juego, además de las A-Coins. Luego tenemos la del medio de 10, te da otro tipo de recompensas, ¿vale? Aquí, como veis, también te dan a monedas y créditos. Y luego, en la más alta, están las skins prototipo, que son las más tochas del juego. Esta está guapísima. Dios, uff, Dios, es que están todas guapísimas. Y luego, pues, como digo, otro tipo de ofertas. ¿Veis? Por ejemplo, esta está bien si te toca esto, ¿sabes? Porque yo skins, pues, voy sobrado con las que tengo, me da un poco igual. Así que ese sería otro apartado. Y luego, la última moneda, que es la que han incorporado en el evento de Halloween, es para conseguir skins de Halloween o esto de aquí, ¿vale? Que es lo que abre los otros doritos. Yo, esto, he cometido el error, y como veis, sigo aprendiendo, de haber usado 3 de ellas, ¿vale? Me quedan 3 por venir, una que tengo y 2 por terminar en el evento. Y me las voy a guardar, ¿por qué? Porque si no las gastas, te dan premios random. Sean fichas, sean créditos, sean a monedas, sean skins o sea lo que sea, ¿vale? Así que mejor guardarlas. Otro de los apartados que tenemos dentro del juego para conseguir recompensas, y que no le prestamos mucha atención, está un poco escondido, pero ahí está, es donde pone la A y nuestro poder de escuadrón. Le clicas y vas a logros, al lado de información. Aquí, por ejemplo, tenemos, pues, diversos robots, ¿vale? Solo robots, en los cuales clicas y te encuentras logros que puedes ir consiguiendo. Están divididos por 5 apartados dentro de cada logro y aumenta un poco, pues, la forma de conseguir este logro. En el primero son simplemente 5 batallas con panzer y en el último son 450 con panzer, ¿vale? Esto significa que tienes que jugar, reaparecer, o sea, no puede ser el primer robot que saques en batalla, tienes que reaparecer con él y ganar batallas. Y eso sería este tipo de logro, ¿vale? Aquí te pone todas las recompensas que puedes ir consiguiendo. O sea, es una tralla, hay muchísimas, y hay de todo, ¿sabes? Tienes tanto créditos a monedas, tienes llaves de la fortuna, tienes cajas, tienes cajas grandes y tienes skins, ¿vale? Tienes un montón de cosas que puedes ir consiguiendo. Y esto lo más fácil es, simplemente te pones aquí y lees, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Usa panzer para matar 450 veces a Shadow. Es complicado, a veces va a haber partidas en las que no puedas conseguirlo, pero automáticamente, inconscientemente, esto se va consiguiendo, ¿vale? Y te van dando recursos extra, que vienen muy bien. Por cierto, mientras estoy grabando este vídeo, me acaban de pasar, ¿vale? Literalmente, el chaval este. Esto es lo que estoy explicando, o sea, el torneo es lo más importante para conseguir recursos. Y es que en posición 1, en el último, a ver, ¿dónde está? Aquí. En la última serie, que es la de Gran Maestro, te dan un premio de 1.200 a monedas. Eso, para que os hagáis una idea, son 10 euros, 50.000 créditos, 14 doritos y un cofre con la friolera de 243 planos, 24.300 de créditos y probabilidad de pinturas, de skins, ¿vale? O sea, ¿qué es esto? Es una locura, de verdad, pero de locos. Así que, yo creo que todo dicho... Mentira, me queda este cuadradito, que es el programa diario. Esto es, pues, lo de fidelidad, ¿no? Todos los días entras y tienes, pues, un pequeño premio por ser fiel y entrar todos los días, ¿no? Así que también está ahí. Y aquí en el apartado de mensajes, hay algunas veces que en correo te suele entrar en plan de... Pues, el juego ha estado media hora offline, toma, una recompensa, ¿sabes? Y la reclamas y ya está. Todo esto por la cara, chavales. O sea, estamos hablando de que es todo gratis. Y aquí en Apatirinados también tenemos recompensas por traer gente a Mecharena. O sea, si invitas a Peña, se enganchan y juegan. A partir de X experiencia, si no recuerdo mal, te dan a monedas, ¿vale? Yo entiendo que no son 15.000 de una atacada. O sea, a lo mejor lo divinen en 500, 500, 500, conforme vas invitando a tus amigos, ¿vale? Y nada más. Pienso que hay muchísimas opciones de poder ganar muchísimas cosas aquí. Tanto créditos como... O sea, todo, ¿vale? Recompensas en general. Hay muchísimas, muchísimas opciones. No es un juego que diga, va, no me deja, ¿sabes? No me deja subir, no me deja... Cuesta, porque cuesta. Pero está ahí, ¿vale? Para que os hagáis una idea y tengáis un poco, pues, los números. Yo tengo 76.700 de experiencia y llevo dos meses y medio, casi tres meses jugando, ¿vale? Lo que me he dignado hacer ha sido ahorrar. O sea, no me he comprado tantas cosas. No he subido, no he hecho upgrades. No he mejorado tantas cosas. En plan, por ejemplo, la plasma cañón 6 ni la he usado. El MD no lo tengo. Esto no lo tengo, esto no lo tengo, esto no lo tengo. Esto lo tengo, pero no lo uso. Esto tal, esto cual. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Porque luego te puedes centrar en subir de verdad lo que vale la pena. Y ya ves que en estos vídeos lo estamos dejando más que claro. Así que eso, chavales. Nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo. Chao.